Ven Eli, mira acá está tu celular Mira, ten Ten este Ten, ten el celular Ten Ven Ven, ven el celular Ven Mira, este Te presto este Eli Este si te presto ¿Quieres este? Este no está prendido, ¿verdad? Ahorita lo voy a prender Ahorita lo voy a prender ¿A dónde vas? Te caes ¿Te ves este? ¿Quieres este celular? Ven, ven este Ven 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 Ven, ten este celular Te pongo los cochinitos Los tres cochinitos Ya están en la cama ¿Estás viendo abuelo? ¿Estás viendo a tu abuelito? ¿Estás viendo a tu abuelito? ¿Dónde está abuelito? ¿No está? ¿Se fue? ¿Se fue abuelito? Tenía cosas que hacer Tenías cosas que hacer tu abuelito Vas a ir a las fotos Vas a ir a las fotos A los carritos El carrito, el tren El tren y el guaguá ¡Oh, oh! Cuidado Ven 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 ¿Bien? 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 ¿Bien?